Este portal es para Team DJ Jorge Prostiznado no me ves? bueno en otra osea no te puedes ir como corte en tobogán sería bien sabroso 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 no te puedes ir como corte en tobogán Sachicha 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 pon esa comida askerosidad me hace ridículo fue lo que dijo el pollo Si en esta ocasión la detalló si lo apoyo No jamás es posible que ella te nos cueste enamorar Si ella solo espera que la paña se abatea A mí no me va a engañar, la amorosa quiere estar Pues ni tú te la has creído, solo piensas en tragar En comer sin parar, DJ Toto va a tocar ¿No te puedes ir como gordo en tobogán? ¿Sachicha? ¿Camol? ¿Sachicha? ¿Camol? ¿Sachicha? ¿Camol? ¿Sachicha? ¿Camol? ¿Sachicha? ¿Camol? ¿Sachicha? ¿Camol? 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 ¿Qué es esa comida, asquerosidad? Bebé, ya es hora de que me pases esa torta Y te lleves la tortota que acaba de llegar